...el calor, evidentemente, para este partido. Y la primera ocasión la va a tener el Sevilla con Moreno, que se hace ahí un lío. Ha querido inventarse algún regate. Sí. ¿Por qué no ha tirado? Se ha encontrado ya al portero. Ha querido lucirse en exceso. No le habrá hecho mucha gracia Manolo Jiménez ese detalle. No, evidentemente, es una ocasión que perdían. Y ahora vamos a ver también la oportunidad que va a tener Panadero esa... Para el Real Jaén. Para el conjunto jiennense. Conjunto del Real Jaén que tuvo ya que defenderse porque, además, vio como David Llano, que fuese jugador del Betis B, pues era estrusado. Entonces ya en esa situación de inferioridad numérica, pues el Real Jaén prefirió defender y aguantar el empate sin goles. Algo que consiguió, aunque en esta jugada... Se anula ese gol a Pablo Valencia por posesión antirreglamentaria de fuera de juego. Pero aparece, sin duda, ¿no? Mala impresión de que los jugadores sí se encuentran más... Los jugadores sí se encuentran más... Gracias por ver el video.